El motivo de nuestra paralización es a raíz de que la empresa no quiere solucionar nuestro pliego de reclamos conveniente para todos los trabajadores. Básicamente ese es el motivo, ¿no? Por eso nos hemos visto obligados a paralizar, a hacer la huelga. Obligados prácticamente por la empresa, porque la empresa nos da en sí una miseria. 50 céntimos, nosotros les pedimos 2 soles y no quieren resolver nuestro pliego de reclamos. Y eso tienen desde el 2014, ¿no? Sí, el pliego de reclamos está desde el 2014 hasta hoy. Ya tenemos prácticamente un año en este pliego de reclamos y no resuelve con nosotros la empresa. Claro, pero hemos estado de alguna forma negociando en el Ministerio de Trabajo. Sí, 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 venimos negociando. Todo lo que usted ve acá, la paralización que hay, es, ¿cómo le digo? El Ministerio ya nos dio el permiso. Ah, ya, ya, está autorizado. Autorizado por el Ministerio también. No, no, todo es legal. No hay ninguna ilegalidad acá en esta medida de fuerza que estamos tomando los trabajadores de Otocum. Claro, ¿cuándo ha iniciado, qué ha iniciado? Ayer se dio inicio a las 7 de la mañana. Y la huelga es indefinida, no sabemos hasta cuándo va a durar. Hasta que la empresa nos llame a, nos sentemos pues a negociar lo que estamos pidiendo. Ahora, ¿está trabajando la fábrica paralizado también? ¿Cómo están haciendo eso? Bueno, tenemos entendido que los trabajadores que han quedado, los no sindicalizados, están laborando. O sea, la fábrica sigue, sigue trabajando, ¿no? No todos los que están en empresas son sindicalizados. Hay, hay este, trabajadores que no están en sindicato, siguen laborando en doble turno, en el día y en la noche, ¿no? Bueno, al pueblo de Chancay le pediría el apoyo. Lo que sucede acá también es un tema de sistema, ¿no? Creo que anteriormente ya había este problema. El año pasado también lo mismo, hicimos una huelga. La verdad, no llegamos a un acuerdo favorable con la empresa. Este año lo mismo, ¿no? Trabajadores, ¿no? Hijos de Chancay que vienen laborando 20 años ganando prácticamente el sueldo mínimo. Es una injusticia, la verdad. Y de eso se aprovecha la empresa, ¿no? Claro, claro. Básicamente que recibir el apoyo del pueblo de Chancay, pues que entienda que no es, no es, esas empresas no son gran cosa, la verdad, ¿no? Se aprovechan de la pobreza de la gente, pues, ¿no? Sí, también el candidato, estamos esperando respuestas de la empresa, pero no, no bien. ¿Cuánto tiempo trabajando acá? Nueve años. ¿Y están pidiendo un aumento mínimo también? Sí, mínimo, estamos pidiendo un aumento y no hay respuesta de la empresa. Claro, claro. ¿Qué le diría a usted en ese aumento a través de la radio? Que, por favor, acepte lo que estamos pidiendo, bueno, estamos pidiendo mucho. Tenemos años sin pedir aumento y siempre nos dan 30 céntimos ya la vez pasada, más, lo que nos han podido dar. Hasta ahora, no nos dan nada. Hasta ahora, nada. No, nada. Ya, muchas gracias. Vamos a conversar con otros trabajadores. Señor, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Usted también es sindicalizado? Sí, sí, sí. Sí, comente, ¿no? ¿Qué le pediría a usted en ese aumento a la empresa? Bueno, que acepta nuestra petición de un justo sueldo, ¿no? Estamos reclamando eso. ¿Ya? A los compañeros. ¿Cuántos años tiene trabajando acá? Yo tengo cinco años trabajando. ¿Y aparte del tema del sueldo, qué otra cosa necesitan? Bueno, dentro de la empresa la infraestructura, ¿no? Que está reducida, que trabajamos incómodamente. No podemos... Nosotros tenemos la capacidad de producir más, trabajar al 100%, pero el espacio adentro es estrecho. La infraestructura crece más y más se va chicando. No podemos trabajar cómodamente. Y aparte los equipos también, que ya están así, ya están... ¿De cuántos años tendrán las máquinas? Que todos los días se valoran, todos los días las reglas y... Ellos exigen producción, pero nosotros no podemos, porque las máquinas se valoran. Claro. ¿Qué le pediría en todo caso a la empresa? No, que cumple con las peticiones que estamos pidiendo, ¿no? Con los compañeros y que salgan más pronto. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando acá? Tengo tres años. Bueno, le pediría más que todo al dueño, al gerente general, que por favor recapaciten que las personas que estamos acá somos trabajadores, que estamos pidiendo que nos aumente el salario, ya que la empresa está creciendo y sin embargo a nosotros no... La empresa crece y crece y sin embargo los trabajadores sí es la misma miseria en la que vivimos, ¿no? No están respetando nuestros derechos, que es este... de darnos un sueldo justo para los trabajadores. Quisiéramos pedirle que por favor se pongan en nuestros pantalones, que tenemos familia, tenemos hijos, tenemos alguien a quien llevar al colegio, tenemos una familia a quien darle un plato de comida para poder solventar esos gastos, que es lo que ellos nos dan, no nos alcanza. Ahora, hemos conversado con otros trabajadores, nos dicen que también la infraestructura ya queda muy chica, ¿los equipos permanentemente se malogran? Sí, más que malograrse, la empresa está prácticamente creciendo de una manera brutal en lo que es infraestructura, está comprando nuevas máquinas, está implementando nuevas áreas, está haciendo muchas construcciones, construyendo comedores, áreas... O sea, la empresa está caeciendo por todos lados considerablemente y ese es un gasto que la empresa puede sostenerlo, ¿no? Y sin embargo, los trabajadores simplemente les pedimos dos soles y nos dicen que ellos no tienen plata para esto, ¿no? O sea, tienen plata, tienen todo el dinero que tienen para poder crecer ellos y en cambio de trabajadores seguimos prácticamente hundidos en esta miseria, ¿no? Que es un sueldo mísero de 750. Ahora, ¿esta huelga es indefinida? Sí, estamos con todos los documentos en regla, tenemos una huelga indefinida, legal, gracias al Ministerio nos ha conseguido la legalidad del caso, ¿no? Y estamos con esta medida de fuerza que no sabemos cuándo va a acabar, acabará el día que la empresa, pues, se ponga en nuestros pantalones, se ponga en nuestro lugar y decida, pues, ¿no? Apoyarnos, más que todo, pues, es algo justo lo que estamos reclamando. ¿Hoy día han conversado con alguien de la empresa? No, hoy día, ni hoy día ni ayer no se ha manifestado nadie, nosotros estamos acá afuera desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, sin embargo nadie ha venido acá a decirnos que algún encargado de la empresa, algún representante quiere hablar con nosotros. Que se entere, ¿no?, que la empresa en la que estamos es una empresa que tiene mucha imagen, pero que la imagen que sale por la televisión no es la que los trabajadores perciben dentro de planta, ¿no?, que los trabajadores viven otra realidad dentro de la empresa y fuera la empresa es una empresa prestigiosa, pues, ¿no?, que es la marca Autocoon. Sin embargo, los trabajadores dentro están siendo explotados, con un abuso de trabajadores más de sus horas y no reconocerles un sueldo considerable para el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Son trabajadores de 20, 15 años, sin embargo, siguen con un sueldo mínimo. Eso creo que no es justo para nadie, ¿no? Claro. Basta que tú ya tengas un tiempo en una empresa y ya vienen a ser un trabajador un poco más considerado, creo yo, por la experiencia que uno tiene, por las actividades que uno mismo desarrolla. Sin embargo, la empresa esta no la reconoce, pues. No, nosotros acá, todos los compañeros sindicatos, estamos luchando por un sueldo, un sueldo miserable que nos pagan y nuestro sueldo básico es muy bajo y por eso estamos haciendo esta huelga, para que nos aumenten. Nosotros tenemos una familia de mantener y ellos nos enriquecen, enriquecen cada año, crecen, mejores construcciones, mejores máquinas. La empresa tiene, a los trabajadores, nada, nada, estamos por bajo del suelo. Por eso estamos, esta manifestación estamos haciendo. ¿Cuántos años sigue trabajando usted en la empresa? Yo tengo 20 años trabajando. ¿20 años? Sí, y el sueldo básico es una miseria. Justamente todos mis compañeros acá estamos luchando y la empresa no nos solucionan nada, nada. Y cero de aumento, no, no quiere verse nada. Y justamente la empresa que es prestigiosa y a nivel nacional se representa la mejor empresa y así nos tratan a los trabajadores. Que nos aumente el saldo fijo, no, no queremos meter solamente 30 centímetros, eso es algo, es una limón. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando usted acá? Tengo 15 años trabajando en la empresa. ¿Y siempre ha sido así? Sí, siempre, estamos con un saldo mínimo. Sí, siempre, estamos con un saldo mínimo.